...de la palabra el diputado Gustavo Vera. Gracias, Presidenta. Coincido que terminar con una ley que... o con una forma de funcionamiento que desde el punto de vista jurídico sería de la dictadura y avanzar hacia una ley que plantea algunos esquemas participativos, es un paso adelante. Coincido que hubo esta vez buena predisposición para introducir un montón de cambios, incluso algunos que no registraron algunos diputados propinantes que ya están modificados por la propia oposición. Nosotros en general vamos a aprobar la ley, pero vamos a votar en particular en una serie de cuestiones. Ahora, este no es el debate principal. El debate principal es si este traje de Cenicienta se lo vamos a poner al Conde de Drácula y cómo le va a quedar. Porque el problema que tenemos es que perdemos un año dramático entre que se produjo el traspaso y en ese traspaso sin beneficio de inventario, vinieron todos los jefes de brigada, vinieron todos los subcomisarios y vinieron todos los comisarios que sistematizan, ya está de alguna manera generalizado y está hasta comprobado judicialmente, hay un sistema de recaudación mafiosa en todas las comisarías porteñas, como lo ha demostrado el reciente allanamiento del fiscal Campagnoli, como lo ha demostrado el episodio de los vecinos de Boedo, remarcando un mapa del delito que terminó con la caída del comisario de la décima, mapa del delito que el comisario por supuesto conocía en memoria, pero no lo combatía porque ese mapa era para pasar la gorra y para un sistema de recaudación que duplica el presupuesto de las 54 comisarías, lo duplica. Y esto ya hay muchos estudios que se han hecho, muchas investigaciones judiciales, periodísticas, todas las comisarías tienen su mapa del delito, lo tienen hecho a la perfección, no es que hay un Estado ausente, está presente, el problema para qué está presente, está presente para pasar la gorra y para generar una recaudación en negro, parte de la cual era para los gastos corrientes de la comisaría, parte de la cual era para el enriquecimiento ilícito de los jefes, de jefes de brigada para arriba, y parte de la cual era para sectores de la política y de la justicia bajo diferentes gobiernos. Este esquema viene funcionando de manera sistematizada hace por lo menos más de una década, hace más de una década que esto está funcionando así, el jefe de gobierno lo sabe, los diputados que están aquí presentes lo sabemos, y no se ha tomado el toro por las astas. Por ejemplo, el jefe de la federal traspasada tiene una causa muy grave que se tramita en un juzgado federal, en donde en una escucha telefónica le da consejos a sus subalternos sobre cómo eludir en la justicia un pedido de coimas en que se los agarró Infraganti, y ni siquiera ha sido pasado a disponibilidad, y ni siquiera ha tenido un apercibimiento. Como bien dijo un diputado propinante, hay un comisario prófugo. Ciertamente. Entonces, esta ley que plantea un esquema de foros participativos, que plantea auditorías externas, que plantea una defensoría, que plantea el pedido de declaraciones juradas, es un traje de cenicienta para el conde Drácula. Y tengo el temor de que ocurra como tantas otras leyes, por ejemplo, la del centro de recuperación de adictos para cada comuna, votada en el 2007, reglamentada y nunca cumplida, o recién, por ejemplo, que votamos una ley sobre el tema de transporte o traslado de animales, donde el argumento de las comisiones fue que había necesidad de llevar al veterinario, a los animales, etcétera, y hay una ley, incluso votada del propio oficialismo del año 2012, que planteaba centros de atención veterinaria por comuna y que nunca se implementó, como nunca se implementó, ahora se subsana con otra ley y esa ley queda tirada en el tacho de la basura. Digo, ¿qué va a pasar con esta ley? Digamos, ¿cuál es la garantía de parte del Poder Ejecutivo? Y ahí me gustaría escuchar al oficialismo, cuando en un año prácticamente no hemos hecho nada respecto a jefe de brigada hacia arriba, y cuando sabemos perfectamente que en la federal la recaudación es sistematizada y verticalizada. ¿Cómo separamos a los buenos de los corruptos? Por ejemplo, los principales para abajo, donde a diferencia de la bonaerense, donde la recaudación es más traversal y vertical, en la federal está muy claro, de jefe de brigada para arriba, todos participan de la recaudación del mapa del delito. Por eso el buen policía habitualmente cuando llega principal pide la jubilación, no quiere quedar manchado, no quiere manchar su currículo, lo sabe todo el mundo esto. Y no se ha tomado ninguna medida, y esto lo he hablado personalmente con el jefe de gobierno y con sus asesores más directos. Se lo he explicado, es más, nos hemos puesto de posición porque no nos importa el color político del gobierno, lo que nos importa es que depuremos efectivamente a estas bandas mafiosas que han llegado a recaudar sumas que duplicaban el presupuesto oficial de funcionamiento corriente de las comisarías. Y hay una paradoja, y es que quien hoy es la Ministra de Seguridad Nacional, en su momento presentó un proyecto de ley que tiene Estado parlamentario para reclamar la sindicalización de la fuerza de seguridad, que nosotros apoyábamos. Y en los fundamentos señalaba que justamente esa sindicalización, obviamente con algunas limitaciones porque se trata de un poder armado, pero es una experiencia que ha sido relativamente positiva en Brasil, en Chile, en Uruguay, porque ha permitido que el policía honesto se delimite del corrupto y no tenga temor a ser echado. Está bien, alguno me argumentará, bueno, pero acá se crea el esquema de una defensoría, no es lo mismo, porque eso interviene en la realidad material, el tema de la sindicalización. Lo otro depende de un conglomerado de funcionarios que no sabemos para qué lado van a responder y depende en cada circunstancia y en cada contexto. La sindicalización es un fenómeno vivo. Ahora acá se prohíbe la sindicalización tanto del personal policial como del personal administrativo, en el artículo 248.1, algo que va de bruces con lo que plantean los derechos constitucionales. O sea, el personal administrativo también, no policial, también tiene prohibida la gremiación. Artículo 248.1, última versión de la ley. Por lo tanto, nosotros seguimos apoyando el proyecto de la ministra cuando era diputada, Patricia Burlich, contra la que ahora es ministra, Patricia Burlich, que evidentemente dependía del lado del mostrador donde se está para ver si uno está a favor o en contra de la sindicalización. Me llama poderosamente la atención que tan rápidamente hayan cambiado de opinión, como también me llama la atención que Calviño siga en funciones, que Roncaglia siga en funciones, jefe de la federal que perteneció a la división de drogas peligrosas bajo un gobierno en el cual Naciones Unidas decía que éramos en las estadísticas oficiales de Naciones Unidas, primer consumidor latinoamericano de cocaína, tercer exportador mundial. Lo premiamos a Roncaglia poniéndolo como jefe de la federal. Lo mismo podemos decir de Bresi, en la policía de la provincia de Buenos Aires. Exactamente lo mismo, ocupaba el mismo lugar, estaba en drogas peligrosas y fue premiado como jefe de la policía de la provincia. A ver, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el diagnóstico que hizo Naciones Unidas que lo viene haciendo desde el año 2012? Entonces, ¿por qué premiamos a los jefes de drogas peligrosas de la federal y de la bonaerense dándoles un cargo más alto en lugar de pasarlos a disponibilidad? ¿Por qué todavía no hemos avanzado en una transparencia, en la práctica, me refiero, en el traspaso efectivo, en una transparencia de las declaraciones juradas de jefe de brigada para arriba donde estoy seguro que la abrumadora mayoría están flojos, flojísimos de papeles? Entonces, el gran temor es que, está bien, si este gobierno no tiene la suficiente voluntad política para que la ley, para que la realidad se adapte a la ley, de cualquier manera queda un marco normativo que en el futuro puede servir para tratar de pelear para que esto se cumpla. Pero también puede pasar lo que pasó con el... ...una ley votada y reglamentada, y hoy se reemplazó con otra ley, de facto, de facto. Pero no vaya a ser que después, en nombre de que no pudimos controlar esta situación, se votó otra ley y esta ley pasa a ser una anécdota, simplemente una especie de puesta en escena donde hasta ahora en la práctica el traje de cenicienta no le queda bien al conde Drácula, claramente. Y que es el conde Drácula te lo puede decir el personal de base de la federal, te lo puede decir el personal de la metropolitana, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de un sistema organizado, sistematizado, de jefes brigadas para arriba, para recaudar en términos mafiosos y proteger protíbulos, talleres clandestinos, cocina de cocaína, puntos de narcomenudeo y una cantidad extraordinaria de delitos. Son aliberadas y esto sigue ocurriendo. Y esto sigue ocurriendo y no solamente no se depuró, no solamente no se transparentó, sino que además a la metropolitana se la fue marginalizando para que no denuncie estas cuestiones. Con esto no estoy diciendo que la metropolitana se cura brochero, pero al lado de la federal, claramente, por alguna razón, los jueces federales cuando investigan delitos complejos, en general recurren a aeroportuaria, a la metropolitana, como el mal menedor. Casi ningún juez federal hoy recurre a la federal para investigar delitos vinculados a crimen organizado. Y esto no es casualidad. Fíjense en las estadísticas. No es casualidad, tiene que ver con el estado de descomposición, no generalizado, porque sería injusto decir generalizado, sino sistematizado y verticalizado. Entonces, me parece que la policía complementaria no estamos de acuerdo. Ahora, fíjense, en los argumentos de la policía complementaria, se plantea, bueno, como ya es un hecho de la realidad, vamos a legislarlo. Eso es lo que se plantea. Es un hecho de la realidad, los adicionales no se lo puede cambiar, vamos a legislarlo. No vaya a ser que el día de mañana nos digan, bueno, la recaudación es un hecho de la realidad, vamos a legislarlo. ¿Se entiende? Porque se podría tomar el mismo criterio. Se podría tomar exactamente el mismo criterio. Es un criterio peligroso. Nosotros de la policía complementaria no lo vamos a acompañar. Nosotros vamos a apoyar la sindicalización de la fuerza de seguridad, como proponía la diputada Burlich, contra lo que plantea ahora la Ministra Burlich. Burlich, nosotros queremos que el policía bueno denuncie al malo, al corrupto, y que no corra ningún riesgo. Hasta cierto punto la defensoría, algunas cuestiones respecto a declaraciones juradas, pero ¿se cumplirá? ¿Le quedará bien el traje de Cenicienta al Conde Drácula? Esta es la pregunta del millón. ¿Pasará lo mismo que pasó con tantas leyes que son políticamente correctas y que nunca se aplicaron y que después por la galería son reemplazadas por otras leyes? Esperemos que no. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado. Gracias, diputado.